¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? A propósito que hay un nuevo gobierno que tiene una nueva visión, que está ofertando construir el Plan Nacional de Desarrollo a partir de propuestas de planes de desarrollo regional, creo que es una gran oportunidad que RIMIS le presente esta propuesta al nuevo presidente de la República, a su gabinete, y que pueda rescatarse este enfoque de desarrollo en los territorios con actividades productivas, con un solo programa, un solo mando, con un padrón de beneficiarios y con la participación de organizaciones económicas de base y las organizaciones sociales que participan en esos territorios. Eso creo que va a dar una gran oportunidad y sobre todo que en este enfoque se aprecie y se estimule fundamentalmente la inversión en bienes públicos.